No le eche aire, no le eche aire Andere la salsa, la tazas al gurusón Aquí está el plestilo El chingadazo Aquí están los plebones en la lumbre A gusto Ya con permiso para hacer lumbre Gracias a Dios, ya llovió Mira la garra esa De venado y puño No, no, no No, no Bueno muchachos, aquí estamos queriendo hacer una botanona cajeta Aquí está compajuel, que rollo compajuel, que nos va a cocinar hoy Ay canijo me ha quedado trincado con la carnita de venado que tenemos ahí Vamos a hacer un ceviche y toca camarón Naturalito Estilo angostura, ginaloa Estilo guamuchi Así es, así es Vamos a ver No, no, pues un helado Camarón, 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 tomatito, pepino, cilantro, serranitos y las salsas de la casa Andere la salsa de la casa Aquí está el plestilo Vamos a aprovechar para decirle a la gente que nos mira ahí en el área de la bahía Señor Ahí está, a ver compajuel, diga la ubicación Ahí tenemos una loncherita viejón Nos ponemos afuera en la pulga de concord Tenemos aguachiles, cayo Tenemos tacos de camarón Tenemos tacos de pescado Tacos de marlin, tacos gobernador Ahí lo esperamos Muy buenísimo, bien recomendado la verdad En la pulga de concord viejón, ahí nos miramos Chéquenos ahí como el Sauce USA Ahí en Instagram, Facebook Ahí estamos a la orden viejón También en Culiacán, Sinaloa Hay uno que se llama Sauce Culiacán Ahí estamos a la orden ¿Cómo lo pueden encontrar en Instagram también si tiene el negocio? Sauce Z-A-W-S-S S-E-E, perdón Vamos a la orden viejones Andele pues, ahí estamos Compajuel, en Pesco de Mar, estamos en la orden Andele ya sabe que sí Denle like, suscríbanse viejones Ya está dispuesto Ya podemos hacer lumbre, gracias a Dios Llovió, como pueden ver, está mojadísimo aquí Entonces está haciendo mucho frío, la verdad Y pues aquí está mi compadero, ya lo conocen Aquí está el hombre atareado macizo también Estamos limpiando, saludos, saludos Todos ahí Los escritores ahí Ahí estamos, saluditos Aquí está, mira mi compadero, a gusto Y acá está mi compadero, mi compadero Ramiro, perdón Míralo Se nos olvidó las tostadas Pero miren Aquí lo vamos a preparar nosotros mismos Andale, nomás Y acá está el venadito también Seguimos comiendo venado, pero que le hace, gracias a Dios Dos venaditos que cayeron Y pues, bendecidos, machín Buenísima Oh, anoche se aventó un vistecito en mi compadero, no sé si lo grabamos Pero criminal el vistecito ese Muy bueno, la verdad Sabrosísimo Quédense, no se vayan Quédense, no se vayan para que miren el resultado ahorita, las carnitas, las tostadas Espérense, no se vayan Pero van a ver Tiene que salir ahí, tiene que hacer un gesto de así Ya tiene, ya tiene Qué rico, pa' No, no sé, una chilada aquí va a estar para que le quiera hacer Qué bendiciones, lo viene Qué desgunte Buena sabrosa Muy buena carne De verdad La verdad es que sí Aquí está la verdurita ya picada Ahí va la cosa Pura calidad, miren Estos camarones los pueden comer crudos Sí, cómo no Puro camarón, pura calidad Machín rín Sí señor Luisito le tocó break Ahora, este fue el queso, la carne de venado el otro día Oye, al rato la vas a dar Es buena pasada Al rato la vas a dar Sí, sí, Juanesito ¿La vas a dar? Sí El limoncito que me trajeron de la mocorito de limones Es de rosa morada Y luego ahí tengo un chiltepín que traje de valleguato Y la guache no es lo que hace el limoncito ese Mira cómo pone ya el colorcito que es Esta es la de serranito Rebelo Oiga Y esta es la de habanero dulce Esta se llama cubana Esta se llama sofía Y esta se llama mariana Esta es la de cinturina Fía 20 Es la marisquera estilo sinaloa Este sí lo asocio un poquito Esta no Es otro rollo Es otro rollo Pero está rica Está chingón No, sí, claro que sí Y esta la va a asociar también Pero es muy diferente el sabor Es muy, muy recargado el sabor Sí, está fuertecita Pero sabrosa también Tepín, habanero y serrano Esta está criminal también Este me gustó un chilo también Este me gustó mucho Habanero dulce Ok Este es habanero dulce Ceviche Estilo carreta Y le pone aquí de aguacate Y luego arriba el ceviche A ver, que vamos a probar este ¿Cuál de? Este no es Los rojos, los negros Los negros Este no me gusta ¿Cuál es la pulsa? Oh, qué chulada La pulsa sí, pero no lo puedes cargar Estas dos están bien bravas Miren, una chulada No ocupa más Aquí está el aguacate Y ahora con la 0.7 Ahí está Una tortada Ay, mi tonto Yo me llené con la carne del venado Sabrosa Me comí como medio kilo Miren Es nomás Ceviche 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 ¿Qué está haciendo? Carnita de puerco Con cebollado Encebollado Cayita de carne de puerco Va a quedar perrona Eso que está haciendo mi compadre Arona ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué? ¿Ahora qué no le parecía? La cebolla ¿Otra? Si la está partiendo bien machín Pues sí, pero Esa cebolla no lleva La carne Lleva de la cebollita Amarilla Ay, pues compadre Ahora es la otra cebolla ¿Sabes mi compadre? ¿A qué no le parecía? ¿Qué no le parecía? ¿Qué no le parecía? ¿Qué no le parecía? Y él dice que dos o tres cocineros Juntos no sirven No Ojo, retírense un poquito Ya le tocó Pero Hay muchas huellas Es un batidero aquí Y cuando venimos al arco No se ve nada Esto rojo Es de lo que echó el avión No se ve nada Que no le parecía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acá viene el hijo de la prega. Gracias. Miren. Y bueno, otra vez. Y bueno, otra vez. Gracias. Gracias. Y bueno, otra vez. Y bueno, otra vez. Y bueno, otra vez. Vamos a ir. Pero necesitamos pasar los barrancos de aquí. Para meterse unos al monte poquito. No mucho. Y bueno, otra vez. Y bueno, otra vez. Y bueno, otra vez. Se iría muy para abajo. Se iría muy para abajo. Pero Luis conoce aquí todo esto. No, dijo que nunca había bajado por aquí. Oh, no. Era una hembra, muchachos. Aquí pasó. Era hembra. Se regresó. Sí. Sí, yo la miré, pero no la alcancé a ver. No la alcancé a ver nomás. Le puse el rifle. Y así se quedaba bien después. Sí. 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 Gato, puma. No, yo le traigo la pata. No, yo le traigo las patas. No. son hijo de su chingada madre que bonito estaba no lo cansé de grabar muchachos no se alcanzó a ver más por aquí tiene bajada ahí está la vereda qué grande estaba comparen una bandada y va a pagar un macho en la bola y yo miro un macho grande una bandada nunca nos habían caído del río la troca comparen nos hubiéramos quedado ahí ahorita está muy bonito aquí pero hay mucha neblina pero es una belleza aquí de sierra está muy chingón aquí andamos, aquí andamos dando la vuelta nos va a contar la neblina buscando otro venadito pero que le hace qué bonito se ve acá está, acá está es de nada es de hembra sí, ya lo vi yo es de hembra, es de hembra no, no, no no, así no oye, compare ahí cayó ahí va, ha ido ahí está parado, de aquí compare de aquí ahí está, ahí está eh güey, no mames cómo te pones a que te pongan el rifle ahí güey también hay que no corretearlo, hay que dejarlo va pa' arriba, va pa' arriba sí pues venía venía madreado ya cayó otro este yo le pegué y agarró todo para arriba entonces allá hay mucha sangre, usted le tiró a otro para allá, arriba para arriba aquí está compadre, felicidades compadre esto es todo viejo a la verga ya le tiré a uno que iba para arriba, pero no era el mismo de estos, de punta ahí va mi compadre con su víctima, la cacería, gracias a dios sabe mi compadre, anda rastreando a ver si le pegó al otro mi compadre, si le pegó al otro, si le pegó también, mira esta mira mira la garra esa de venado aquí está mira, esta es de venado de ahora con el agua acá se miran chingonas, mira, miren esto aquí mira, es un animalón este mira, ahí va hay tantas para usted, mire o si acá no la mire, ahí en la guayona no, eso, vean esta que está acá vean esta, esa vale verga es un animalón este, mira, es un animalón este, mira, ahí va ahí está, ahí está, donde está parado usted, mire o si acá no la mire ahí en la guayona o si acá, vean esta que está acá, vean esta, esa vale verga esta más grande aquí, se ve más no, estamos aquí tanto no, es que necesito abrirlo hasta el agua, que Es que, es que habló, nomás no habla ahí, se los pelos, no hubiera dejado un piecito el hijo de la ciudad. Cuando pasen por ese, claro, ahí me voy a chingar en él. Iba, iba el de la Javudo, adelante, y aquí es, dije, oye, un hijo le quedó sentadito, me pude quebré la de esta. Ahí le quedó el espinazo, estaba el rayón ahí de la bala, la pura orilla. ¿Te acuerdas cuando me estés yo subiéndome a la piedra, que me salían los tres? Pero esos venados me salieron porque tú y compa Rafa se fueron por allá, por abajo, y nos echaron para la piedra, porque yo ya estaba de la piedra. Llegaron, se pusieron parejitos ahí los tres, y al que miraba, el más gris, y que se miran las vidas más grandes, bonitas. Y me acosté en la piedra y dije, yo, este cae porque cae a la verga. Y ese lo agarré con 300. Todas las tripas le dió una cuerda. Y al otro, así como dice usted, le tiré así y corríos nosotros dos. Uno corrió para subir para acá derecho, y el otro corrió para meterse y parar para abajo donde tomó el chicho el otro. Y al que le tiré, al que él se metió al monte, le tiré y se levantó el veneno. Yo pensé que le había dado, también, pero lo buscamos y ya no le dio. Un chaleo, un chaleo, un chaleo, un animalero ahí en la piedra. Cuatro matamos a ese día, ¿verdad? Cuatro, cuatro, en el mismo día. Yo lo maté por causa de la moto a mi compadre. Porque fue y puso la moto. ¿La hubiera hecho giras a la verga? Y venía el veneno, y la moto, y lo dejaba que pase, y para el chingazo, corriendo. ¿Qué moto? ¿El yo-yo? Y esperaba que pasara la moto. La moto en el medio, echándole chingazo a yo. Un puma. No, puma sería porque hacía bien feo, güey. El padre no escuchó, dijo, mire, yo escuché una niña que hacía. Y decía, mi compadre, y todo, que un puro, ni huele. No, yo digo que puma, porque yo, mire, el puma, yo a aquel lado. Así estaba un día, yo en la mañana una piedra al ratito. Voltilo, volviendo una piedra así para la derecha. Y hacía lagartija el ratito. Y hacía lagartija. A un venadón. Y yo pensé que lo dejaba porque brincó el venado. Y como a la media hora que bajaron estos, ahí viene el adorno del chingazo. Ahí viene el chingazo para arriba, pues, ¿eh? ¿Te acuerdas? Llegué. Que le pegaste aquí, y ya le pegaste a otro. Llegué, yo no le levantaba, y no volqueaba para ningún lado, ni con el chingazo. Me dejé caer de rodillas, ¿no? ¿Qué pasa el putazo? Cayó en el pichibarranco y ahí te voy. ¿De qué anda mi papá, Ramiro? Batiendo las tiliches, le robaron el cochiloco. Pero ya lo hallé. Saludos, ya estamos pendientes. Hijo de la chingaza, se va a ir sin destazar ningún venado, mi papá. Ah, sí, es cierto. Este fue el causante, y mi papá, Ramiro, también. Pero mi papá, Ramiro, ¿cuántos se aventó siempre? Tres. O lleva cuatro de los que va a la cacería. Tres, y ya estamos a punto de renunciar. Hijo de la chingaza, tenía más cuchillos que una carrizería. Qué vado. ¿Qué, Fernandito? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo se la pasó? Bien. Bien, bien, Martín. Ahí está bien, para la otra calle, bueno. Está con palluís también. ¿Listo, con palluís? ¿Qué hacen? ¿Listo, listo? ¿No comió venado? Cachi, no. Aquí están los viejoles también. ¿A gusto, cómo se la pasaron? A gusto. ¿A gusto? ¿Comieron venado o no? Sí, a morir. ¿Usted, compa palluís, ni se diga? Ay, qué buena carrizería, vega. Así es. Recuerden, todavía falta otra triada más. Unos 15 días vamos a volver. O la semana que entra. Dos semanas. Aquí estamos. No dejen de suscribirse, darle like, viejones. Porque viene la mejor parte. Aquí los espero. No se vayan. Aquí está mi compadre. Yo también. A tele y tele. Toma, chino. Cayeron tres nomás, pero pues, ¿qué le hace? Queremos más. Ahí para la otra si hace, si Dios quiere. Aquí me compararon, pues, va a ir conmigo. Nosotros quisimos matar a todos para dejar para la huelga. Sí, si no es que vamos a matar. Bueno, muchachos, así despedimos de este video. Ya saben, denle like si les gusta. Suscríbanse si les gusta también. Y ahí estamos. Muchas gracias por el apoyo. Esta es la segunda semana que venimos. Gracias a Dios. La primera semana cayó uno. Hoy cayeron tres. Ahí estamos. Van cuatro, si Dios quiere, los que faltan. Estamos a Chicho también aquí. Casi ni le gusta la cacería. Mi compa Chicho viene desde el palmar. Mil setecientas millas recorridos para venir a la cacería. Ay. Y gracias a Dios, pues, le tocó tumbar un venadito muy bueno. De cuatro puntas, pero grandísimo estaba. Qué bonito. Ahí lo llevamos en la hielerona esa. De ahí vamos a hacer una birria, please. Ahí le vamos a pasar la receta y la preparación. Pero ese va a ser en el canal de mi esposa, Blanca Cocina y más. Si les gusta, vayan y apóyenla también. Va como el espumo para arriba a la mujer. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!